¿Qué tan cerca está Rayados en este 2024 de lograr los objetivos que la directiva y la afición quieren? Se los platico desde el interior de La Captiva 2024. ¿Cuáles son los retos que tiene Rayados para este año 2024? Bueno, bajo esta nueva administración, con esta nueva idea futbolística, con muchas cosas que se están tratando de renovar en la institución, queda un objetivo muy claro, hay que ser campeón. El otro día en el estadio hubo algunos abucheos puntuales para ciertos jugadores, incluso para el técnico, y una vez se dice, ¿qué es lo que está tomando en cuenta el aficionado? Solamente el resultado que se da al final de la historia, y hay quien dice, bueno, si sigues a un equipo importante, con una nómina fuerte, con una inversión poderosa, pues lo menos que esperas es que logre el resultado, y el resultado que todos quieren es ser campeón. Los que están adentro lo tienen que ver no con esa misma pasión, porque a veces el tomar decisiones drásticas en lugar de seguir sumando al objetivo, termina por restar y te regresa más para atrás en la carrera por llegar a esa meta que es el campeonato. La directiva de Rayados en esta nueva etapa optó por algunos cambios fundamentales como el del entrenador, algunas contrataciones importantes, inversiones millonarias en dólares para atraer los mejores jugadores a este equipo, los que consideran que son los mejores para el proyecto del Tan Ortiz, pero aún así la exigencia seguirá siendo solo una, y en ocasiones el tiempo te lo da el que vayas logrando resultados. Me parece que en este torneo particular, para que el proceso del Tano tenga crédito y tenga calma para seguirse construyendo, va a ser muy importante ser campeón, lo ha dicho el Tano, lo han dicho los jugadores. Sin embargo, yo creo que no debería tirarse todo por la borda y que el aficionado debe de valorar muchos de los pasos que se están dando correctamente para seguir construyendo la casa. Si a la mitad de una obra arquitectónica algo no sale bien, no derrumbo la casa, corrijo los detalles. Puede ser desesperante y desde afuera puede ser muy fácil levantar la mano y exigir, pero desde adentro se tiene que tener cautela. Y en ese juego de presiones y en ese juego de percepciones, las cosas pueden cambiar y tendrán que irse modificando, pero poco a poco. Si le agregamos que en el fútbol no hay ciencias exactas y a veces hacer el 95% de las cosas bien no te garantiza resultados, tenemos entonces que el negocio del fútbol es de alto riesgo, en lo económico y en lo deportivo. Puedes hacerlo todo muy bien y una pelota que pega en el poste y sale o pega en el poste y entra cambia la historia o una decisión arbitral cambia la historia para bien o para mal y el asunto se pone complicado. Por eso tenemos que ir valorando poco a poco. Si los pasos que da el equipo van hacia un rumbo positivo y van acercando al cuadro más a la meta. Rayados con lo que ha estado haciendo, está más cerca de ser campeón o más lejos de ser campeón. Si se va viendo que está más cerca, aunque a lo mejor no fuese a la velocidad que el aficionado quisiera, me parece que se tiene que dar el tiempo. Hay muchos elementos y muchos fundamentos para pensar que entre los tres o cuatro aspirantes serios al campeonato vuelve a estar el equipo de Monterrey. Y creo que el torneo regular no será problema. El problema es la liguilla, en donde hasta el más pintado puede sufrir y puede quedar fuera de las mejores condiciones que el aficionado espera. ¿Usted qué le exige a Rayados en este torneo? No en esa exigencia a veces irracional o apasionada desde la tribuna, sino en la exigencia de un aficionado rayado que quiere construir una institución sólida de futuro que vaya poco a poco garantizando que cada vez el club esté más cerca de mantenerse con paso firme en los buenos resultados. Vamos a platicar un poquito de la Captiva 2024 que está maravillosa. Este maravilloso vehículo está disponible para usted en Chevrolet Tech. Se lo puede llevar con diversos planes de financiamiento. Hay algunos planes con enganches desde $46,440 pesos. Hay otros planes con mensualidades desde $6,700 pesos. Además tiene un año de seguro gratis. Haga la prueba de manejo. Si no puede comprobar ingresos o está en buró, también hay alternativas de crédito. Pero venga a conocerla, enamórese de ella y lo demás es lo de menos. Encontrará en la Avenida Eugenio Garzazada frente al Tecnológico una alternativa para que estrene una Captiva 2024. Lo esperamos aquí en Chevrolet Tech.